Bienvenidos a Cancha y Pasión, el día de hoy al ritmo del mejor blues que ha existido, bueno no, ha existido no, pero del que sí se hizo en el Reino Unido, Led Zeppelin, Roy Plan, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones y compañía, esto es Moby Dick, mi nombre es Emilio Lucio y el día de hoy demasiada información, todo lo que dejó la final femenil, porque hay mucho, pero mucho que analizar, también por ahí, por ya la cuestión de Lucas Ocampos, que ayer lo anunciamos así nada más de manera rápida porque fue nota en el último momento, pero también se une con las situaciones también de las asignaciones arbitrales y muchas, muchas, muchas cosas más, pero el día de hoy no estoy solo, de hecho tengo mesa completa, de mi lado izquierdo, Juan Carlos Morroy, bienvenido, buena tarde. Ay, yo pensé que me ibas a presentar como el nuevo Reporfán de Tigres, pensé. ¿Todavía te da orgullo que te hayan dicho eso? No, porque hay columnas que sacan que ahora soy Reporfán de Tigres, yo no sé de dónde sacó esta columna que yo sea Reporfán de Tigres, si usted supiera cómo me tienen en la mira en el conjunto Auri Azul, que algunos piensan que yo soy, bueno, tú me lo has dicho reiteradas veces, que consideras que yo soy anti-tigre, pero bueno, es parte del show, pues ya hablaremos de eso y de mucho más, qué gusto saludarles y también saludos al de la columna, que de repente inventa cada cosa con tal de escribirle ahí, sacar la nota, está bien, no pasa nada, no fue cuando era hecho. Bueno, yo además digo que, pues así mucho orgullo que te hayan dicho Reporfán, pues no, tampoco lo es. No, 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 es lo que me llama la atención, digo, hubiera dicho Reporfán de la América, te la paso, pero pues de Tigres, honestamente no. Bueno, hay que decir nada más que yo estoy acompañando también a este lado de Rolfo González, que el día de hoy se acompaña, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, un gusto acompañarlos en esta tarde. La verdad, yo todavía sigo en shock del partido del día de ayer, en dos partes, y pues bueno, ya estaremos hablando de ello, y pues faltan solamente tres días para la final de Liga Mayor, sexta edición de Borregos contra Auténticos Tigres. Bueno, pues ya está la información. Vámonos directamente con respecto a lo que sucedió la noche de anoche en el Gigante a cero, porque vaya que sí fue una hazaña importante la que hizo Rayadas, pero también por lo que dejó de hacer Tigres, sin quitarle mérito a lo que hicieron los Aurea Azules. Oye, es que a ver, si ya había una animadversión con Milagros Martínez muy marcada, que inclusive lo platicábamos aquí en el programa, que si en una de esas ganaba el título había mucha gente que estaba con la intención de, está bien, ganó el título Milagros Martínez, pero que cierre el ciclo con las Aurea Azules por esta animadversión. Yo no quiero saber lo que hay hoy en día a esta hora en la mente de los aficionados que ya tenían esta sensación con la entrenadora y aquellos que no la tenían, pero de la manera en que ves que no te pueden sacar una final ganando la 3 a 0. No hay manera que te puedan sacar una final ganando la 3 por 0 en el global, con el primer tiempo prácticamente sentenciado y con un rival al cual obligaste inclusive a modificar todo su sistema de juego porque venías haciendo las cosas de manera acertada hasta ese entonces, ¿no? Y ya tendrá también su opinión Rodolfo González, pero sí creo, Rodolfo, que obviamente hay un mérito importante por lo que hizo Rayadas, pero como lo comentábamos Roy, la verdad es que mucho de esta hazaña, de este gran logro por parte del equipo de Guadalupe Nuevo León, pues también es porque hay una gran falla y hay que decirlo, en el banquillo del equipo rival. Mira, algo que yo como comenté al inicio, el partido fue dos partes, la primera Aurea Azul sin ningún problema, todo le salió a Milagros Martínez, pero en la segunda parte, no sé, como tú lo has comentado, les dieron la botellita de Space Jam, un buen speech, la verdad, hay que reconocer que tenía más hambre la escuadra azul y blanco del Monterrey y dejó todo eso en la cancha, desnudó las carencias que tiene el equipo de Tigres actualmente, Tigres femenil y pues se equivocó, o sea, no se imaginó dentro de sus escenarios el que tuviera que tirar unos penales y desafortunadamente sacó a jugadoras que podían haber hecho la diferencia a la tanta de penales, pero lo hubiera, ya no existe, gana Club de Fútbol Monterrey, merecido y va a haber una temporada de mucha autocrítica por parte del equipo de las Aurea Azules y veamos a ver si termina la semana Milagros Martínez en el banquillo de las rayadas. Hay una cuestión en la parte complementaria que se combinó de ambos lados, del lado de Tigres femenil, no sé si se percataron del minuto 65, 70, Nayeli Ranquel ya no podía ni con su alma, entiendo que la jugadora te va a decir, no, yo no quiero salir, yo quiero continuar, es una gran final del fútbol mexicano. Esa parte la entiendo aunada a que desgraciadamente para la causa de Tigres femenil ya no había una Liliana Mercado, ya no había una Nancy Antonio y las contenciones disponibles era una Chata Hernández, ya veterana, una Natalia Colling que no venía jugando, entiendo esa parte, pero chequen lo que hizo Amelia Valverde en contraparte, modifica adelantando a Rebeca Bernal a la contención, dándole el ingreso a Tana Sánchez e inclusive en algún momento Rebeca Bernal llega hasta terminar a jugar como 10. ¿Qué quiere decir esto? Lo que implica Rebeca Bernal que a tal grado de ser una sola jugadora en medio campo le empezó a ganar a Tigres femenil esa zona en combinación con el cansancio de Nayeli Ranquel que yo insisto, entiendo que ella no quería salir del terreno de juego, pero ya no podía en algún momento de este compromiso. Y no solo Nayeli, también Tembi se vio por ahí del minuto 70-75 que tampoco ya podía, de hecho salió de cambio, pero Chihuahua las formas, las famosas formas son las que hacen la diferencia y desafortunadamente nada le funcionó a Tigres. Bueno, en el tema de Tembi ahí había un nombre clave que por ejemplo no ingresó al terreno de juego, Jocelyn Montoya. Que bueno, es una posición por posición, ¿no? Que ya si veías que Tembi ya no podía ni con su alma. Ahora, también entiendo que en algún momento por como estaban las cosas termina jugando hasta con una línea de 5 el equipo de Tigres femenil. En algo que no solía o no suele hacer históricamente este conjunto, pero pues ya era tratar de aguantar los minutos finales entre una Jimena López que fue como aventarla al ruedo de repente de ya los últimos minutos y luego me vas a cobrar un penal en la tanda. Fíjate bien, justamente una de las grandes polémicas, ya hablaremos de otra polémica que hubo en el desarrollo del partido, pero sí es algo que hay que mencionar ahorita. A ver, ve los cambios que hace Amelia Valverde. Entra al final ya Katy Killer pensando quizás en alguna posibilidad para penales. Digamos, todos sus cambios fueron más ofensivos. ¿Qué es lo que hizo esta Milagro Martínez? Jimena López. Jimena López, ¿qué ha hecho en la temporada? No, es que, a ver, las laterales están bien claras en Tigres femenil. Ana Seisha, que desde que descubrió que podía jugar ahí, ya no la movió. Y el nivel de Anika Rodríguez, mis respetos, a tal grado que Natalia Villarreal se queda afuera. ¿Para qué la mandas al matadero? Es la parte que yo no entiendo. Entonces, estamos hablando de que la parte de la dirección técnica obviamente falló para el equipo felino, pero esto no es nuevo. Esto ha sido toda la temporada, nada más que se maquillaba con el resultado. Esto es lo que se le critica a Milagro Martínez porque no deja de ser una técnico timorata para el tipo de equipo que tiene. A ver, entiendo que también corrió con una dosis de mala fortuna que también, digo, a ver, no esperabas que Mari Carmen Reyes baluarte del medio campo, donde hoy termina siendo factor. Pero tiene equipo para eso. Yo lo sé, pero a ver, tu baluarte en el medio campo era la contención de Alexia Delgado junto con Mari Carmen Reyes. No esperas que en una liguilla se rompan los ligamentos. Y también esperas que una jugadora de experiencia que te puede cambiar por ahí con su visión de juego, como es Belén Cruz, también es baja. Entiendo lo de la plantilla y es correcto, pero no ibas a meter a una Natalia Collin o a una Chata Hernández en el momento cumbre del partido. Nayeli dio hasta donde pudo, terminó fundida y es aquí donde, bueno, parte de jugadoras que tenía tíger femenil de esa experiencia ya no están porque cerraron el ciclo. Otra parte importante que también pude ver, un cambio de actitud. Fue un cambio de actitud entre las tigres del primer tiempo a las tigres del segundo tiempo. Si se dan cuenta, en el segundo gol hubo una desatención total, dos rebanadas para que llegara, no me acuerdo quién anotó el segundo gol, pero fue... Lucia García. Lucia García. O sea, de no haberse dado esos dos rebanones, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Y eso pegó mucho al momento que en el minuto 85 cae el penal y quien menos te imaginas que fuera a fallar, Viceto Valle falla el penalti. Bueno, a ver, rápido, nada más para cerrar antes de ir a eso, nada más quiero agregar algo. Ya se había mostrado vulnerable tigres en defensa. El tema es que los rivales, no solo en la liguilla, a lo largo del torneo la perdonaron y las perdonaron y las perdonaron. Ni modo, llegó unas rayadas que en algún momento tuvo la contundencia y ya está el resultado. Vamos a ver justamente el penal, porque muchos habló de que se tuvo que haber repetido porque se adelantó para me atajonar. A ver. Veamos las imágenes, sí creo que da un pasito enfrente y que legalmente, ahí está, se pudo haber repetido. La podemos ver en slow motion, a ver. Bueno, ahí... En esta no se va a ver, en la anterior. Hay que decir que para me atajonar, se da dos pasos hacia enfrente, se va hacia la izquierda y ahí le quita. Ahí ya está, antes del toque. Sí, se tuvo que haber, por reglamento, se tuvo que haber repetido. Es que hay que ver si realmente, lo más mínimo del pie de ella, a ver, si está tocando antes del toque de Ovalle, si está pisando parte de la línea. Ahí ya no está pegando la línea. No, mira, esta no la había visto en slow motion, me parece que sí se podía repetir. Pero mira, independientemente, Tigre estuvo para ganar el partido y no lo hizo. O sea... Y lo que son las cosas. Y lo que son las cosas. Este penal que atajó Tajonar, que fue obviamente parte importante para las aspiraciones de Rayadas, porque fue al momento 85 y después al 98 prácticamente lo empata, en este caso, Cati Martínez, termina siendo no solamente clave por la esperanza de los penales, sino porque ya en los últimos penales fue la propia guardameta atajonar que se convirtió en la figura. De siete penales que se lanzaron justo con este, cuatro los atajó. Oye, y otra cosa, siempre se ha comentado que los momentos emotivos del partido se dan en tiempo reglamentario. Tú en el primer tiempo, ¿quién considerabas que era la heroína? Ovalle, ¿cierto? Sí, sí, pudiera que sí. Bueno, y la villana, porque no había pesado, porque no había hecho nada en la temporada, fue Cati Quintana. Era Cati, sí. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Pero es que así es el fútbol. A ver, hoy, ¿quién se va a acordar de la irregular campaña de Cati Martínez? Nadie. Hoy nos vamos a acordar de que mete el que alarga todo a los penales y que ella tiene el sentido de responsabilidad de cobrar el primero y mandarlo a guardar. Ya el torneo irregular, malo que tuvo Cati Martínez, ya quedó en el pasado. Ya quedó completamente en el pasado. Fíjate, algo que a mí me da bastante gusto, y lo tengo que decir con todas sus letras, me da gusto que el club de fútbol Monterrey haya ganado esta final porque fue quien tuvo más hambre. Yo así lo vi, así lo escuché, así lo noté. Ellas tenían más hambre porque desafortunadamente el equipo de Tigres femenil se tiró a la maca. Dijo, ya ganamos y eso, las actitudes cobran caro. Y esto va a permitir, si las cosas se pueden dar, un recambio generacional por parte de las Aurea Azules para que puedan cambiar. Ojalá y Tigres pueda renovarse. Siguen siendo las que más títulos tienen, con seis títulos. Sabemos que esto va a ser más fuerte a la escuadra Aurea Azul. Y enhorabuena al club de fútbol Monterrey porque supo hacer las cosas, aprovechó el momento y supo capitalizar los errores de actitud y los detalles más importantes en un partido. Ahora, por fin ya Amelia Valverde rubricó al menos su carrera con respecto a lo que ha hecho con Rayadas porque esos son los números que abordó en este caso la TICA, con 55 partidos dirigidos y una gran cantidad de ganados. 36 ganados. Esto es únicamente con la Liga, con la CONCACAF y con la Summer Cup. O sea, tres competencias en las cuales ha estado dirigiendo, 36 victorias, 8 empates y las derrotas, digo, a final de cuentas sí han aparecido, pero son una muy minoría en cuanto a que se han presentado en 11 ocasiones. 122 goles en la era Amelia Valverde, únicamente 47 en contra y un 70% de efectividad muy, pero muy envidiable, ¿no? Sí, a ver, esto estamos hablando del gran trajo que tiene Amelia. Fíjate que ella es uno de los casos en los que de repente por las circunstancias parecía que le faltaba cedo de pecho. Yo creo que ahorita ya se consagró como técnico o técnica dentro de la Liga MX Femenil y justamente lo que le faltaba era algo como esto, vencer al rival odiado, por así decirlo, de la ciudad, porque en los enfrentamientos directos ya le llevaba una ventaja. Ahorita la cosa es en pareja y mucho fue por el trabajo que hizo durante este año. Oye, fíjate, algo que tienen muy en común Amelia Valverde y Eva Espejo, directora deportiva, que es la que la elige a la tica. Sí. En clásicos de fase regular de repente batallaron, batallaron, llegaron a ser goleadas, pero Eva Espejo y Amelia Valverde pueden presumir de algo, ganarle una final a Tigres y ambas fueron en tanda de penales, lo que implica también esa cuestión. Perdón, otra cosa que me gustaría comentar, algo que voy a... Tú comentabas de dar el do de pecho referente a lo que es consagrarse como entrenadora. Algo que me gustó también es su mentalidad. La mentalidad de tener más de 300 minutos de no anotarle gol a Tigres durante este año, ir 2 a 0 y sacar adelante el campeonato. Bueno, y esa mentalidad se ve en las declaraciones. Uno lo puede percibir en las declaraciones de los futbolistas, porque en ese caso, Katy Martínez, entre tantas cosas que dijo, fue que obviamente era importante entender que había posibilidad y que para ella, pues, es cerrar un círculo. Bien, agradecidas, agradecidas de poder levantar un título, creo que este equipo nunca se rinde. Hoy lo demostramos, sabíamos que teníamos que pelearlo hasta el último segundo y así fue, y agradecida por levantar un trofeo más. Bien, la verdad que agradecida, creo que hoy cierro un círculo de mi vida un poco complicado y un poco difícil, de muchos golpes, de momentos inesperados, pero que hoy me traen aquí a rodearme de gente que me quiere mucho y que ha apostado por mí todo y nada, agradecida siempre. Ahora, hay que decirlo, podrá ser criticada, no, pero siempre queda campeona. Generalmente, porque venía, esta fue su quinta final de manera consecutiva y solamente de las cuatro anteriores previo a esta, había ganado una. Pero campeona ya con tres equipos. Ah, eso sí, o sea, es la primera jugadora en la historia de la Liga MX Femenil que es campeona con tres equipos, porque sí hay algunos otros que han tenido campeonatos con dos escuadras, otras jugadoras, pero lo de Katy, a ver, entiendo que puedes llegar a perder, pero llegar a finales no es nada sencillo. Tienes que estar ahí y ser constante, no dejarte caer. Voy a ponerles un ejemplo. Y ella lo comentó en una entrevista de todos los que se presentaron en esta zona mixta que hubo al final del encuentro. En algún momento ella dice, oye, me dolió muchísimo haber perdido la del torneo anterior que justo fue en Rayadas América y tener la resiliencia como para uno, cambiar de equipo, adaptarte a la idea, seguir manejando la misma versión que muchos seguidores de Tigres Femenil tienen con ella y entrar en el minuto clave del partido para empatarlo. O sea, se necesita una mentalidad muy importante. Sí tiene mucho marketing, Katy, pero también hay que reconocer que es una jugadora con una mentalidad bastante alta. Ahora, ¿cuáles son los números de Katy Martínez en cuanto a las cuestiones de los campeonatos? Porque, a ver, quedó campeón con Tigres, con América, con Rayadas. Sería prácticamente, además, le falta con Chivas pasar como que en los cuatro importantes de... O Pachuca. O Pachuca, que creo que está más metido ahí en ese pelotón. Guadalajara desde hace rato se cayó. Ahora, seis veces campeona no es cosa fácil, ¿eh? No, mira, Tigres Femenil, clausura 2018 en el Gigante de Acero, también en el clausura 2019 en dicho estadio, y el Guardianes 2020 y Guardianes 2021 fueron en el estadio universitario. Bueno, esto con Roberto Medina por ahí presente. Con América en el clausura 2023 ante Pachuca, siendo dirigida por Ángel Villacampa, y finalmente con Rayadas en apenas su primer torneo, Rodolfo, en el Apertura 2024, ya ganó un título también. De hecho, si te pones a ver los números, solamente le faltó título en el 2022. Sí, uno por año. Casi, casi uno por año. Mis respetos. O sea, la mentalidad y la actitud de Cathy Killer hizo diferencia en este partido. Porque qué aplomo, metes el gol, y cuando viene la tanda de penales, ella levanta la mano, yo quiero tener el primero. Pero es que también hay que acotarlo. Venía de una mala racha en cuanto a los penales se refiere, a tal grado que en su equipo anterior, cuando ella era la cobradora oficial, empieza a fallar una seguidilla, y le dan a Andrea Pereira, hoy elemento del Pachuca, el poder seguir cobrando penales. En Rayados no había cobrado ni siquiera ninguno. Y cuando se presentaron, las que los cobraba era Rebeca Bernal. Entonces, para haber tenido el hecho de agarrar el primero, a pesar de que estuviera ahí Rebeca o la propia Merel, habla mucho de lo que fue el sentido de responsabilidad que tuvo para cobrar. Ahora, qué bueno por Cathy Martínez, porque por un lado, reventada injustamente por la afición felina, y por otro lado, pues un muy mal torneo que tuvo, hay que decir las cosas, y que con este gol, pues ya reivindica un poco, al menos su último año, en este caso como futbolista. Ahora, también quien habló fue la capitana Rebeca Bernal, y ella comentó, así específicamente, que quieren seguir construyendo, pues este legado que están, digamos, de alguna manera empezando. Primero que nada, agradecerles, y decirles que, que esto es rayadas, que estamos para cosas grandes, queremos seguir haciendo historia, queremos construir este legado, y aquí estamos, lo estamos haciendo, que sigan apoyándonos, que sigan viniendo cada semana, por algo fuimos el número uno en asistencias, y agradecerles de todo corazón, esto es rayadas. Ahí está la declaración de la capitana, que bien merecido se lo tiene, yo creo que es, hoy en día, la máxima figura de este equipo. Mira, falta todavía otro torneo, porque los premios de balón, no son de oro, pero los que entrega la Liga MX, es en un año futbolístico. Yo me atrevo a decir, desde ahorita, independientemente de lo que pase, en el torneo que viene, se lo tienen que dar a Rebeca Bernal, y hay muchas veces, en las cuales, ha estado a la altura, para ganárselo, y se lo han dado, a otras jugadoras. Yo no sé que tenga que hacer Rebeca Bernal, para que le puedan entregar, dicho ganar, ahora, que la siga disfrutando la gente rayadas, porque, ya no le falta mucho, para permanecer aquí, en el fútbol mexicano. Oye, otra cosa que me gustaría comentar, de esta escuadra rayada, es que ojalá y se le dé continuidad, a las jugadoras, que han estado presentes, ahorita tienen un super equipo, ojalá y se les dé continuidad, y que sigan trabajando en la cantera, han sacado buenas jugadoras, y si hay algunas, que ya cumplieron su ciclo, que le den la oportunidad a otras, y que no les suceda, lo que le pasó a ti. ¿Y cuáles podrían ya haber cerrado el ciclo? Digo, a ver, lo de Rebeca, no es porque cierra el ciclo, es el baluarte del equipo, es porque creo que debe de ya probar, en el extranjero, porque tiene toda la capacidad, pero de cerrar el ciclo, ¿quién es por ahí actualmente, en el conjunto de rayadas? Pues quizá la propia Nicole Pérez, puede que ya tenga la salida, para algo más. Nicole Pérez podría ser una. Burki, podría tener otro tipo de oportunidades, entonces, si entiendo el punto, nada más que sí creo que a lo mejor, van a querer mantener, este equipo que hay que haber formado. Es que la base ya está, a ver, Rebeca y Merel, inamovibles en la central. Es que bueno, que Merel tiene su segunda temporada. Sí, la contención, la China y Fátima Servín, se entendieron muy bien, la que de repente, perdió el hilo, fue Ana Lucia Martínez, pero bueno, con lo que muestra la española, y hoy en día también Germain, fue complicado para ella. La base ya está, habrá que ver cómo reforzar la banca. Y la portería, que no la suelten, la verdad, Pamela Tajonar, hizo una gran liguilla, y pues ojalá, y sigan, sigan manteniendo, este, esta inercia, para buscar al tricampeonato. Habló el Tato Noriega, y él siendo el máximo dirigente deportivo, de Rayados, dijo que fueron, una, que están orgullosos, y que fueron ejemplares y espectaculares. A ver, ¿qué se puede decir de un equipo, que está 3 a 0 abajo, en el global, y restan 45 minutos, contra las Amazonas, ¿no? O sea, no contra cualquier equipo. Eso habla de lo que hicieron hoy, nuestras chavas, son ejemplares, son espectaculares, y no solamente me estoy refiriendo, a las que juegan, el cuerpo técnico, y el staff, dieron una lección de valentía, de aplomo, estamos muy orgullosos, de todos ellos, y todas ellas. Así que bueno, aquí cerramos Rayadas, con el presidente deportivo, del equipo, que bien lo comentabas ahorita, lo que ha ganado el Tato, ha sido justamente con la femenina. Hasta ahorita, la gestión le ha dado esos títulos, únicamente el equipo de Amelia, y de Eva Espejo, y que ahora habrá que ver, porque ayer había jugadores, del primer equipo presentes ahí, estaba Sergio Canales, estaba el Corcho, Lucas Ocampos, a lo mejor esto también, yo creo que ha de contagiarte, es decir, pudieron ellas, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Pues espero que sí, porque a ver, de inicio ya contra Pumas, tienen una prueba difícil, el equipo de Rayados, considerando, que si bien van a tener a Lucas Ocampos, para la vuelta, Pumas no es un flag, y que demuestren, bueno, que más o menos, ellos equiparen, los, digamosle así, los pantalones, que muestra la femenil, para que se vaya la varonil, ¿qué pasa de repente con la varonil? Juegan negros, juegan a estar nada más flotando, y es ahí cuando uno dice, si nada más ocupaban un poquito, de lo que la femenil hace, fueran otro tipo de equipo, aunque sabemos que es otro tipo de intereses. Y ojo con la afición, al medio tiempo ya fuera Amelia, y qué pena con las visitas, porque estaba el primer equipo, y mira, no hay que adelantar, en el fútbol yo creo que, no te puedes adelantar, y hoy lo que hace el equipo de las rayadas, para tratar de, darle esa motivación a rayados, Emilio, de que lo puedan ahora ellos, transportar a la liguilla, pues qué mejor, porque ahí viene, ahí viene Pumas ya en dos días, ¿no? Por lo pronto la pandilla ya se está preparando para eso, ya está entrenando, justamente, porque ya, en dos días, se enfrentan en el partido de ida, que para mí va a ser la clave, y justamente, hoy dio alguna declaración de Martín Demichelis, y es que, justamente, cuando se dio a conocer lo de Lucas Ocampos, pues Demichelis, abordó este tema, hace la polémica, que fue la reducción del castigo, y él se limitó a decir, ¿sabes qué? A mí nunca me ha gustado hablar de los árbitros, escuchemos a Demichelis. Más allá de lo que yo pueda llegar a decir, con respecto a la sanción de Lucas Ocampo, ni yo aumento, ni disminuyo la sanción, y pocas veces, o la verdad creo que nunca me han escuchado hablar de los árbitros, entonces no me voy a meter en una sanción que, que ni yo puse, ni impuse, ni aumento, ni disminuyo, nosotros fuimos perjudicados en algunas jugadas, y no me escucharon ese día de decir absolutamente nada, porque creo que el gol de Lucas Berterame, estaba, de Berterame estaba habilitado, y era un punto más, del cual ya nos ponía a hacer cuartos, y previo al 2 a 1, en América, hay un tirón de camiseta a Víctor Guzmán, que si la repasan también es, es un gol anulado, pero yo no salía a decir nada, entonces... Pero al final de cuentas lo dijo, o sea, no me quejé, porque fíjate que pasó, pero al final lo terminó haciendo. Y luego por ahí también preguntó, con respecto a la ventaja competitiva, que puede sacar Pumas, y yo creo que aquí, si se equivoca un poquito de Michelis, porque dijo que mira, esa cuestión es para ambos, escuchémoslo. A ver, no voy a ser hipócrita, que no llevo 10 años en esta liga, para decir, que tal difícil va a ser, el partido a las 12 del mediodía, es para ambos equipos, volver a jugar a dos días y medio, algunos jugadores recuperan bien, en 48 horas, otros necesitan 72, entonces eso va a beneficiar o perjudicar a cada equipo, dependiendo de la recuperación. Nosotros con todas las áreas que tenemos acá adentro, intentando llevar al jugador, van a estar en práctica para poder recuperar bien. Tengo entendido que, no mucho tiempo atrás, los propios jugadores de Pumas, habían pedido modificar el horario, de jugar a las 12 del mediodía, para jugar más tarde, porque ellos también lo sufren. Así que... En eso tiene razón, en algún momento los capitalinos, sí sintieron que ok, es nuestra arma, pero también en algún momento, nos perjudica a nosotros, y en prueba del espectáculo, ustedes los han visto, me imagino, los partidos de Pumas a mediodía, muy raramente pueden llegar a ser espectaculares. Pero hoy en día, más allá de lo que haya comentado Pumas en su momento, hoy en día, es una ventaja competitiva, jugar en la altura, jugar bajo cierto tipo de calor, en el que no se acostumbran, el equipo de la pandilla. Pregúntale, por ejemplo, a los bolivianos, ¿cuál es mejor su arma en las eliminatorias? Sí, los meten ahí a la altura, claro. Matarlos ahí a que se ahoguen, entonces, es parte de lo que tiene, y lo que implica también ganarte tu lugar, en la liguilla, para decidir dónde juegas. Y le preguntaron por el Mochis, y él dijo, me da tranquilidad, pero a ver, escuchémoslo, porque Mochis tranquilidad no le va a dar. Pensé que ibas a decir, me da ansiedad. No, pues también le da ansiedad, escuchemos. Vamos a ver. Cuando Esteban está bien, fue titular, desde que pisó esta institución, y para eso lo trajeron, es un jugador de muchísima jerarquía. Porque si no, estarían jugando dos partidos Esteban, y dos partidos Luis. No nos tapemos los ojos, y vamos a ser realistas. Pero a mí Mochis me transmite muchísima tranquilidad, porque es un chico que se entrenó siempre bien, es un chico que disfruta de la profesión con divertimento, que tiene una sonrisa, y que esperó tantísimo tiempo en este momento. Sí, por una situación desafortunada de un compañero, sí, pero es parte de la profesión. Pues así, muy tranquilo, no lo vi, ¿eh? No, de hecho, sus manitas cerradas es una contrariedad de lo que está hablando. Y luego está así como de que a ver cuándo regresa. Bueno, pero también es normal, a ver, va a enfrentar apenas su primera liguilla en el fútbol mexicano. Ah, bueno. A ver si no sale muy como Guillermo Almada pagando derecho de piso, se acordarán, cuando quiso jugar la liguilla muy abierto, muy a las caiditas como si fuera jornada dos, y para afuera, porque le clavaron cinco en la ida. Pues de eso justamente habló de Michel, y se dijo que él sabe que la liguilla es un torno aparte. Bueno, es un torno aparte porque no hay margen de error. Vamos a hablar de errores que tienen que esperar hasta el año que viene. Dicho esto, conocemos de las exigencias de la liguilla, y como dije recién, lo estamos viviendo con muchísimas ganas, con muchísimo deseo, con muchísima ilusión. Nos hacemos cargo de la exigencia que nos va a tocar afrontar a partir desde que el árbitro pite el inicio del juego el jueves, y después del partido nos pondremos a pensar y afrontar el próximo partido. Vinimos para esto, en mi caso viene para esto, los jugadores que están saben que cuando llegan a rayados tienen que ser protagonistas, tienen que pelear por cosas importantes, bueno, llegó la liguilla, acá estamos, es el momento. Ahí está lo que dijo de Michelis, ahora, digamos que es la parte bonita del fútbol, ya pensando en la cuestión de la liguilla, pero también quien dio mucho de qué hablar fue Rodrigo Aguirre. Estamos escuchando al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, esto aún con Black Sabbath, si no me recuerdo, Iron Man, si me pueden confirmar en producción, sí, creo que es Iron Man, así que bueno, ahí está la música de el gran Ozzy Osbourne y lo que queda de Ozzy Osbourne, pero también la vida que llevó de exceso sí está, o era algo bastante pesada. Bueno, ya continuamos, ya regresamos en Cachipación, a ver, antes del corte, decíamos con respecto a lo de Rodrigo Aguirre, pues el Búfalo se atrevió a hablar allá para un programa de radio en Uruguay y se aventó unas que otras así poderosas entre esas que el equipo de Rayados está necesitado de ganar algo, así lo dijo el Búfalo, escuchemos. Y lo que pasé el año pasado en el anterior club, nunca me había pasado en mi carrera de que entraba al estadio o pisaba la cancha y que todo el estadio, o sea, a mí, la gente de mi equipo me aguchaba todo el estadio y porque era un equipo es un equipo que está necesitado de ganar algo, de ganar algo porque hace mucho tiempo que no gana nada, a mí me pasó, nos pasó de perder cuatro semifinales, entonces es como, uy, vamos a pegarle al... Al que tiene que hacer los goles. Y sí, vamos a pegarle, vamos a pegarle, a ver, al extranjero. Al extranjero, básicamente. No dijo ninguna mentira. A ver, cuando Monterrey no gana el título en el 2018 con aquella semifinal contra Cruz Azul, se equivoca Barobero, a quién agarraron y no lo soltaron en un rato. A Barobero. Luego, si nos vamos con lo reciente, con Gallardo, con esta falla contra la máquina celeste. Y lo sacaron. Lo agarraron y no se lo acabaron y ahí lo tuvieron. Lo de Rogelio Funes Mori, bueno, ya ustedes me dirán. Y eso que es el goleador histórico de la institución, ¿qué quiere decir? No pasa solo en Monterrey, dejarlo en claro, no solo es con Rayados, pero si es una constante con la afición de la pandilla que cuando hay una cierta crisis agarran a uno y no lo sueltan. Ahora, también un año sin meter el gol con Rayados, pues también no hay mucha defensa. Pero sí lo entiendo por la reventadera que tenía. Pero si entras a la cancha y la gente, en lugar de motivarte a tratar de que al menos puedas tú mismo responder, de que te puedas reencontrar con el gol, que es tanto para él mismo como para ustedes que están pagando el boleto y lo primero que haces es entrar a la cancha y te están acabando, pues tampoco lo ayudas al jugador. Es como ahorita que no están cumpliendo las expectativas Brandon Vázquez. Pero no lo están reventando como Aguirre. Pero no lo están tomando como a Lucas Olam. Deja que caiga una mala racha y va a ser el primero en ser tomado. No van a agarrar a uno. Si fracasa de Michelis en este semestre con el Monterrey, van a agarrar a uno. A ver, ¿cuál de todos eligen? Pues Rodrigo Aguirre dijo, a mí la gente, es decir, la afición, me fue sacando del club. Así lo dijo. ¿Tienes razón? Después también pasó por calentón, porque una vez paré saliendo de un partido de una semifinal que perdemos, salimos del estadio y había niños pidiendo fotos y nadie paraba. Y yo dije, bueno, voy a parar. Y se me acercó un gil a put***me, no sé qué, y ahí medio que me puse con él y salió un video y fue como, güey, bueno. Y entonces fue como así, de a poco me tuve que ir, o sea, de a poco me fueron sacando del club, o sea, y me tuve que ir y me fui mal. Y por eso digo, uy, fue un año complicado. Hoy, hoy con el diario del lunes y viviendo todo esto que me tocó vivir y todo lo demás, agradezco esa situación. Agradezco la situación de que me, porque la verdad, la gente me sacó del club. Pero fíjate, la constante en las declaraciones que vamos escuchando es, no es hacia la institución. A la gente. No es ni siquiera hacia el tan Ortiz que en algún momento ya lo tenía borrado, porque si tu nueve no anota y no anota y vas en la semana, no, de eso viven los goleadores. No se ha referido a nada de la institución, todo ha sido directamente hacia la gente. Que ahí te encargo cuando le toque venir a, con la América en un momento. Pues podría ser en esta liguilla siempre y cuando se den por ahí algunas ciertas combinaciones. Ahora, ya entendí por qué decías que no hice mentiras. ¿Por qué? Porque dijo, es que ya después de todo esto, a pesar de todo esto, llegué al equipo más importante de México. no dijo mentiras. Ahí está, vamos a escuchar. y aprendí un montón de eso, o sea, aprendí de, porque estuve muy mal y así todo, llegué al equipo más importante de México. o sea, no fue mi mejor año, no fue mi, o sea, y creo que hasta fue mi peor año porque tuve un año sin hacer un gol en Monterrey y llegué a la América. Llegué a la América que la América venía de ser bicampeón, o sea, el mejor equipo en el momento del fútbol mexicano me fue a buscar y fue porque, claro, o sea, más allá de todo eso de que yo la estaba pasando mal y que no jugaba y lo demás, yo nunca dejé de entrenar, nunca dejé de estar a disposición del equipo, siempre me entrené al 100, entonces de eso no tenía nada para decir y en el fútbol todo se sabe, en el fútbol todo se sabe y al final terminé llegando acá y terminé viviendo todo esto. Pues estas declaraciones de Aguirre, solo para cerrar lo de Aguirre, también ya en los últimos momentos, los últimos juegos siento a la cancha a caminar, ya como diciendo, ya me voy, excepto aquel partido que fue contra Cruz Azul que ya a lo mejor pensando que se iba a ir pues se vio un poco más. Pero en algunos de fase regular que llegó a entrar de cambio, la neta sí también ya, como que él se sentía muy resignado de que se iba a ir de la institución. Hasta, bueno, entonces de esa manera cerramos ya todo lo que significa rayados, tanto femenil como varonil y rápidamente nada más hablar porque digo, también la gente de Tigres quiere información, todo apunta a que Antuna sea el titular contra San Luis allá, la bomba Uriazul. La bomba Uriazul, Dam 2, allá sería titular en San Luis. Fíjate, lo que trabajó el día de hoy Tigres, esto es lo que trabajó el día de hoy, todavía falta para que puedan definir el cuadro, Nahuel Guzmán en la portería, una línea de cuatro con Javier Aquino, Diego Reyes, Joaquín Pereira y Jesús Angulo, los contenciones Guido Pizarro y Fernando Gorriarán, abiertos como extremos, Diego Lainez y Uriel Antuna, Brunet en media punta y Nico Ibañez estuvo en este interescuadra del día de hoy por parte de los Aureazules. Pues mira, es un cuadro sensato y mira que muy a empezar porque yo muchas veces he sido alguien que critica mucho a Guido Pizarro, sí hay que reconocer que con él en la media cancha y con Reyes en la central, pues sí, pierdes un poco en la central pues sí gana dinamismo al momento de salir porque Carioca le da una pausa no mala pero es una pausa natural que le corta el ritmo al equipo. Lo que sí es que a lo mejor hoy sí estuvo practicando con Ibañez pero sabemos que ahí en cualquier momento puede ser Guiñac y pues no pasa nada. A ver, ¿y quién decide jugar? Pues es mismo. Guiñac. A lo mejor no quiere viajar a salir. Guiñac es el que va a decidir. Ahora, no están descartados ni Carioca, ni Córdoba, ni Guiñac. Simplemente no estuvieron en el interescuadras del día de hoy. Equipo completo y pues bueno, vale la pena mencionar que en el clausura 2013 se dio a cabo un fenómeno pocas veces se había dado la invasión. fue ahí, fue la primera invasión. Fue la primera. Fue en marzo del 2013 en clausura 2013. Después de esa tigre invasión se empezaron a meter esos candados de que no, por ejemplo, no se podía comprar en Ticketmaster, tenía que ser en la taquilla. ¿Para qué? Para evitar, aunque había equipos como Puebla que decían, pues vengan, vengan aquí, lo que queremos es consumo. Lucas Lobos y Luis García, los autores de los goles. Luis García, aquel español, claro, que en esa época también vino otro Luis García a Puebla, el que sí era la gran leyenda de Liverpool. De hecho, un compañero de él en Europa, Tamudo, también llegó a venir al Pachuca. Y este era Luis García Fernández. Ahora, de esta manera cerramos fútbol para pasar al béisbol. Antes de hablar a Sultanes, traías información porque hubo un draft en el softball que ya en ese enero. Así es. El día de hoy se llevó el draft 2024 de la Liga Mexicana de Softball. Los dos nuevos equipos como son los algodoneros de Unión Laguna y las naranjeras de Hermosillo tomaron en la primera ronda sus 15 picks y en la ronda 16 ya los demás equipos de acuerdo a cómo quedaron de la última posición a la primera posición en el stand-in global seleccionaron a sus jugadoras. Las Sultanas de Monterrey tuvieron en el pick número 16 a la pitcher Ariadna Montiel de 21 años de Zupango Estado de México y también se reforzaron con Carla Evangelina Siedler un outfielder de Ciudad Madero Tamaulipas Emilio 19 años Así es que la escuadra de las Sultanas de Monterrey se preparan para en el mes de enero finales del mes de enero iniciar sus series que van a iniciar primero visitando Unión Laguna le van a dar la bienvenida y luego una serie muy interesante las Sultanas reciben a las Bravas de León ¿Por qué interesante? Porque viene Nancy Prieto las actuales subcampeonas la novena regia Así es Bueno ahí está la información ahora vámonos directamente hasta el béisbol porque hablándose primeramente de la Liga Mexicana del Pacífico hoy abre series Sultanes allá en Culiacán ante Tomateros va a ser en este caso martes miércoles y jueves es la serie y el fin de semana ya estará rezando la ciudad pero por lo pronto hoy estará abriendo Edgar Torres Así es Edgar Torres estará tomando la lomita de las responsabilidades el día de hoy el día de mañana Cristian Castillo y el próximo jueves el cubano Norge Ruiz Eso es con respecto a Sultanes en cuanto a la Liga de Invierno pero también se va a conocer que Sultanes estará abriendo la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol en abril recibiendo a los charros de Jalisco en donde este es un candidato natural que no va a llegar por otro tipo de circunstancias pero que le caerá bastante bien al equipo de Sultanes que es Benjamín Gil Así es vamos a aunque hay por ahí alguna situación de que Benjamín Gil no es muy bien visto por la directiva de Sultanes ¿Pero te digo? ¿Pero te digo? Se le caerá bastante bien aunque por otras circunstancias no va a llegar Y bueno rápidamente la serie la primera serie va a ser Leones de Yucatán contra el equipo de los Diablos Rojos de México que son los centrales Justamente el partido inaugural que lo comentabas ahí está son los Leones visitando al Nejar Pelú a los Diablos Rojos de buenas porque imagínate que fuera con Sultanes y le continúan la repasada Pero ya no está Bauer ya no está Bauer ya no le van a ayudar dicen Ahora vámonos rápidamente a la NFL porque anoche también en el cierre de la semana 12 los Cuervos de Baltimore le pegaron 30-23 a los cargadores de Los Ángeles casi casi iba a decir San Diego y nada más decir en el duelo entre Jim Harbrook y su hermano lleva la ventaja 4-0 El Harbrook este partido se caracterizó por muchos puntos 53 creo que cumplieron la línea Con las altas y con las altas Lamar Jackson lanzó 16 de 22 para 177 yardas dos anotaciones Justin Herbert 21 de 36 218 yardas y no tuvo anotación pero llamó mucho la atención Derrick Henry sigue devorando yardas desde la línea de scrimmage 140 yardas 24 acarreos y pues es la victoria número 8 8 ganados 4 perdidos sublíderes de la división norte de la conferencia americana Esperaban una campaña así de Los Cuervos a mí la verdad yo sí me ha llamado la atención lo que han venido haciendo a lo largo de la temporada yo sí de hecho me llama la atención que no tenga más ganados perdieron contra Los Acereros se ha quedado cerca de algunos entonces sí creo que sí está cumpliendo aunque yo creo que faltaría un poco más ahora John Harbrook es quien dirige a Cuervos y le tiene tomar la medida a su hermano Jim así es ahora rápidamente nada más mencionar que el dueño de los Jets Nueva York comentó que él quisiera que banquearan a Aaron Rodgers pero ya el coach dijo no sabe que usted métase a los negocios yo me dedico el fútbol y en ese caso Aaron Rodgers Aaron Rodgers se mantendrá como titular del equipo neoyorquino te voy a ser honesto cuando vi en la mañana la nota en parte de algunos titulares de distintos portales a nivel internacional Rodgers se va a mantener como el coach dije bueno cuál es la sorpresa o dónde está realmente ahí lo llamativo ya cuando analizas que también en pantalones largos ahí como que bueno qué podemos pero Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y aparte tú crees realmente que el coach se arriesgaría a dejar como relevo a semejante monstruo por todo lo que implica su carrera también desafortunadamente los números no le están ayudando y pues bueno los Jets de Nueva York van a seguir siendo uno de los candidatos estar en los primeros lugares del trato y ya rápidamente de Matthew Robinson este jugador de los Rams de Los Ángeles fue detenido por aparentemente estado de ebriedad así que Matthew venía muy contentito estaba conduciendo en ese estado lo cual allá en los Estados Unidos en todos lados está mal pero es sumamente penado allá acá no me quiero meter en temas pero acá es un poquito más voluble el manejo de esas circunstancias y hablando de conducción súper rápido Cadillac se convertirá en la nueva escudería en la Fórmula 1 en 2026 sí ojo sí va a llegar como escudería no solamente como armadora vamos para colaborar en cuanto a motor sí va a llegar como escudería nada más que a partir de el 2026 pues es la número 11 dentro de este máximo circuito del deporte automotor así que bueno hasta acá llegamos en este programa de cancha y pasión pero no se despegue porque estaremos ya durante la tarde y parte del día de mañana ya con las previas de los equipos que es lo que viene en el play-in sobre todo también hay que decir y agradecer porque si no fuera por usted que está sintonizando el canal 80 de Easy a través de YouTube Gamma Visión MX y por dominio radio 96.5 pues no fuéramos nada así que bueno agradecerle a ustedes agradecer a Juan Carlos Murroy gracias a ya a las 5 de la tarde dominio deportivo y como bien dices ya arranca por fin la liguilla del fútbol mexicano muchas gracias y estaremos platicando nos vemos aquí mañana a través del mismo canal del mismo canal frecuencia de radio y a través también del mismo dominio a través de lo que todo corresponde la multiplataforma de Gamma Visión